La copa final de fútbol entre los equipos de Ojo de Agua y Sevilla se llevó a cabo en la comunidad de Ojo de Agua en saludo al 26 de julio en Pilón. También como parte de las actividades del verano con todos, la dirección del Inder en esta localidad propicia los encuentros para promover aún más la participación de los jóvenes en el deporte. En Buenalí quedó como campeón con anotaciones de 1 por 0 el equipo de Ojo de Agua. Un encuentro donde el barrio y la juventud de este Consejo Popular derrochó alegrías en esta etapa estival de sano esparcimiento. Estos dos equipos finalistas fueron reconocidos por las máximas autoridades del municipio, quienes junto al pueblo y atletas de prestigio del territorio sureño disfrutaron del partido de fútbol en la final de la cuarta. Vilma Vilén Hernández en directo. Vilma Vilén Hernández para este espacio.